Hola amigas, hoy vengo con un vídeo distinto, ¿ok? Hace mucho que no uso a nuestro amiguito de acá, así que espero que esté funcionando porque me estuvo andando muy mal. Bueno, se ve que con los vídeos de vlog de estudio no les alcanza, que siempre hay alguien pidiéndome más tips y métodos y cosas, así que digo, ¿por qué no les hago un vídeo específicamente quizás aplicaciones o programas que yo uso y que a mí me sirven? Creo que le habré puesto de título a este vídeo apps para ser mejor estudiante. Yo no creo que haya mejores ni peores estudiantes, sino diferentes tiempos, diferentes métodos, diferentes tipos de aprendizaje, porque todos somos diferentes. Como ya hablamos en otros vídeos, la nota no tiene por qué definirte en absolutamente nada. Acá tengo mi compu, con toda la data que les quiero dar. Aclaración, no está en ningún orden específico, simplemente son apps o programas que alguna vez probé, no necesariamente que estoy usando actualmente, porque varía mucho del momento en el que estás, en lo que vos necesitas en ese momento, qué tipo de herramienta necesitas y también en cuanto a la materia, qué tipo de exámenes, varía mucho en base a eso. Les voy a compartir cositas, herramientas que a mí me sirven y que hacen que el estudio sea por lo menos un poco más agradable. Empezamos. Lo primero de lo que les vengo a hablar es de UPDF. Creo que es el mejor descubrimiento que hice realmente lo que es este programa, chicas. Es como un conjunto de un montón de herramientas en relación a PDF. Y yo les juro que es mil veces mejor que Adobe, que es lo que por ahí usamos porque simplemente ya está instalado en nuestra compu o porque todo el mundo lo usa. Es diez mil veces mejor, más práctico. Tiene un montón más de herramientas y encima es más económico en el caso de que quieras estar por el lado de lo premium. Tenés edición de PDF, anotación, conversión, un montón de cosas que ni yo sabía que podías hacer con un PDF realmente. Y tiene inteligencia artificial. Que hoy en día la verdad que, si bien hay muchos debates sobre la inteligencia artificial, yo creo que es algo que tenemos que usar a nuestro favor. No dejar que nos dominen, sino aprender a usarlo para facilitarnos las tareas. Me gustaría ir contándoles de a poco todas las opciones que tienen que la verdad que te salvan la vida. Primero, la edición de PDF. Literalmente modificas cualquier elemento del PDF, cualquiera. Y es como que no deforma, no afecta nada la composición o el formato del texto del PDF. Pero vos podés editar como quieras todos los componentes. Supongo que estarán viendo algún que otro ejemplo. Después, algo que usamos un montón los estudiantes, sobre todo hoy en día que tenemos la virtualidad tan encima, yo la verdad que nunca más imprimí nada. Nunca más imprimí textos a las clases. Entonces, voy con la compu, curso con la compu, tomo apuntes con la compu. Entonces, está buenísimo porque vos abrís ahí tu archivo, podés leerlo tranquilamente, podés anotar, podés marcar, resaltar cosas importantes. Podés agregar notas, podés agregar tipo correcciones de algo del PDF. Formas, firmas, firmas, lo importante que por ahí tener alguna herramienta para firmar cosas digitales. Sellos, dibujos, podés agregar, podés agregar lo que vos quieras. Eso en particular se me hace a mí lo más práctico y lo que más me sirve cuando, por ejemplo, tengo que analizar un texto. Y me ahorro todo lo que es imprimir, que es carísimo hoy en día, y imprimir en la cantidad de páginas que tengo que leer yo para la facultad. No, gracias. Después, esto. ¿Cuántas veces, alguno de nosotras, no pudimos convertir un PDF a cualquier otra cosa? Lo que cuesta. Lo que me habrá costado a mí alguna vez hacer eso. Bueno, un PDF te deja convertir de PDF a otra cosa. Puedes convertir desde Word, Excel, PowerPoint, y te garantiza que el formato y la composición quede como era, digamos. Vieron que por ahí se desfigura todo. No, trata de mantenerlo. Después, otra opción de PDF es como el modo presentador, que te permite como eso, presentar, por ejemplo, diapositivas. Algunas otras cositas te permite compartir PDFs súper fácil a modo de enlace, por ejemplo. Sin la necesidad de, por ejemplo, tener que descargar, que el archivo te haya quedado pesadísimo por haber señalado y agregado mil cosas. Descargarlo, pasarlo por WhatsApp web, que tarda un montón en abrirse. No. Directamente podés compartir el link y cualquiera que tengas el link lo abre y listo, ya tiene el PDF. Otra cosa también re importante, la protección, tipo de seguridad del PDF. Vieron que en la facultad medio se hace un tráfico de resúmenes y cosas. Y, por ejemplo, si querés resguardarte tus herramientas, tus recursos, por ejemplo, tenés esta opción de que podés mejorar esa seguridad del documento con contraseñas, con clave, con firma. Evitar que se manipule el contenido del PDF, que nadie lo cambie. Otra cosa muy útil es la compresión de PDF. Como que te deja, vieron que por ahí cuesta un montón esto de pasar los archivos súper grandes. Hay veces que, por ejemplo, WhatsApp no te lo permite de tan grande que es el archivo. O Gmail tampoco, Gmail tiene un límite. Entonces, ya no te quedan opciones. Bueno, te permite comprimir para que el archivo pese menos. Y el tema de la inteligencia artificial, que creo que les habrá dado curiosidad a más de una de ustedes, está buenísimo. Podés pedir que te haga resúmenes del texto. Que está bueno cuando, no necesariamente, esto no tiene que ver con una viveza de, bueno, yo no hago nada y esto me hace todo y listo. No. Es, por ejemplo, para usar para facilitarnos la vida. ¿Me entienden? Por ejemplo, a mí me dan a leer un montón de textos de distintas materias. Y en psicología los textos son larguísimos. Y por ahí uno no llega a tener vida y encima leerse los textos. Entonces está buenísimo tener una herramienta que te permita resumir el texto con precisión. Y que vos no tengas que, a lo mejor, estar un montón de tiempo de más leyendo un montón de cosas y no llegar a nada. Porque pasa eso, capaz no llegas a nada. Pero bueno, con esto está buenísimo porque llegas a todo y se vuelve menos tedioso, tenés más tiempo para otras cosas. Te permite hacer traducciones del texto. En el caso de que esté en otro idioma, te permite hacer explicaciones. Tipo, ¿no entendés algo? Vos le preguntas y te lo explica. ¿Excuse me? Una última función que me gustaría destacar es el tema de la nube, del almacenamiento. Yo tengo tres cuentas de Gmail llenas, llenas, chicas. Y por lo tanto me termina afectando Drive y un montón de otras cosas. Fotos de Google. Te afectan todo. Tenés 10 gigas en el caso de ser tipo individuo, persona que consume. Y 20 gigas si sos empresa. Eso no sé muy bien cómo funciona. Pero 10 gigas. 10 gigas para PDFs. Es una masa. Esas serían como las funciones que a mí más me llaman la atención y que usé o que puedo llegar a usar y que me vienen genial. Data, súper importante. Es compatible con Windows, con Android, con Mac, con iPhone. Esa es como la primera herramienta y creo que la más potente. Por eso se las quise como dejar de una para que nadie se la pierda porque realmente es buenísima. Les dejo esta opción, súper eficiente, está buenísima. No es costosa, tiene un montón de opciones también gratis que están buenísimas. Las cosas amamos. Seguramente en los comentarios o en algo les dejo links, les dejo descuentos, alguna cosa que encuentre. Yo se las dejo todas por ahí, ¿ok? Otra aplicación que les quiero mostrar es Focus Plant. Que la verdad que en diciembre la usé más que nada en ese momento que siento que apareció en el momento indicado que lo necesitaba, digamos. Ya ahora en esta etapa no la usé, pero en diciembre me vino genial. Que básicamente una aplicación para el celular. Creo que también hay algo para la compu. No estoy muy segura ahora mismo. Pero es como re lindo porque es una forma de romantizar el estudio. Es como un juego, ¿me entienden? Yo reconozco que a veces que es súper difícil el tema de la autodisciplina. El dejar el celular lejos, no tocarlo, no desconcentrarse. Fue en diciembre que me puse en búsqueda de aplicaciones que me ayuden con esto. Porque era como que no podía estar estudiando sin agarrar el celular y ya perdía todo el hilo. Y no podía seguir estudiando. Creo que lo que más te motiva a cumplir es el tema de que es como un juego. Pones un temporizador en el que no podés agarrar más el celular. Y eso te hace ganar ciertos puntos y hacer que tu plantita crezca o comprar nuevas plantitas. Entonces vas ganando un montón de logros. Y eso te motiva. Porque es como, ay no, no voy a agarrar el celular. Así mi plantita crece. Así le puedo dar agua para que crezca. La verdad que en ese momento de mi vida me ayudó mucho a vencer un poco esa obsesión con estar todo el tiempo pegada al celular. Al mismo tiempo es como que podés elegir que te bloquee ciertas notificaciones, que no te interrumpan. Y algo extra que yo agrego acá es dejar el celular lejos. Dejen el celular lejos. Que no lo puedan ver. Eso estuve haciendo en toda esta etapa de exámenes y me sirvió un montón. Encima es como re lindo porque podés ir como coleccionando y desbloqueando un montón de plantas re cute. Solo soy una chica que quiere estudiar y regar sus plantitas. Otra aplicación que quiero recomendarles es Daily Planner. Es básicamente para ayudarte a construir hábitos y alcanzar objetivos. Que esto puede ser aplicado tanto en el estudio como en muchas otras cosas de la vida que también entran en juego cuando uno está estudiando. Porque a mí me pasa que capaz cuando estoy estudiando descuido un montón de cosas. Hay gente que se olvida de tomar agua, yo por suerte no. Pero hay gente que sí. Yo antes hacía yoga un montón de veces a la semana una vez que terminaba de estudiar. Y ahora lo abandoné y quiero recuperarlo y por eso encontré esta aplicación. Que básicamente vos te vas proponiendo objetivos semanales. Y te va mandando recordatorios para hacerte acordar que lo tenés que cumplir. Y te tira frases motivacionales para que lo hagas. Y todos estos hábitos los sigue con estadísticas, con datos. Todo el tiempo mucha información detallada para que vos puedas registrar cómo va siendo el progreso de esos hábitos. Cuáles son tus resultados. Así que nada, está muy bueno para eso. Para no perderse en el estudio que a mí muchas veces me pasa. Que uno pone tanta energía en eso y se descuida en un montón de otras cosas. Creo que también estaría muy bueno usar esta aplicación para gente que por ahí le cuesta tener una rutina diaria. Después encontré una aplicación que se llama Quizlet. Que en este caso la usaría, todavía no la puse a prueba como tal. Sino que la probé para ver cómo es. Pero la tengo en cuenta para alguna vez que tenga que estudiar una materia muy de memorizar. Muy de aprender cositas muy específicas. Que básicamente podés crear fichas de estudio. Vos mismo podés crear tus propias fichas a modo de preguntas y respuestas. Entonces por ahí puede servir, por ejemplo, para aprender vocabulario. Para aprender cuestiones claves quizás de algún tema, de alguna materia. Puede ser para repasar problemas prácticos el día anterior de un examen. Y ahora hice un descubrimiento buenísimo. Life at EO. No es aplicación para celular, sino que es como un programa para la compu. Que vos la descargas tanto en Mac como Windows. Acá está, acá la tengo. Ayer la estuve usando un montón. Es básicamente como un espacio de trabajo de estudio digital. Vos te descargas el programa, lo instalás y vos entras en ese programa. No es que entras, por ejemplo, a internet. Que eso me viene genial porque creo que les habré comentado. O les voy a decir en el blog que van a ver. Que últimamente estoy como muy... De estar con el celu, de meterme a ver las estadísticas de YouTube. O sea, si no estoy con el celu en la compu. Me pongo los métodos Pomodoro en YouTube. Y encima tengo el alcance de ver mi canal, ver Instagram desde la compu. Malísimo. Entonces esto está bueno porque es un programa que vos te metes. Amplías la pantalla, ya no ves la barra de abajo. Es como que te metes ahí y ya está. Tenés la parte que se llama Spaces. Como espacios. Y vos elegís, tenés un montón de emojis. Bueno, esos son como fondos para estudiar. Con música. Entonces, por ejemplo, tenés naturaleza. Tenés ventana. Tenés nieve, playa, café. Tenés tipo transporte público. No sé. Hay de todo. Acá hay algún animalito. Un montón. Ay no, el de los animalitos tiene gatos. ¿Por qué no descubrí esto antes? Me encanta. Bueno. Creo que ya sabemos cuál voy a empezar a usar de ahora en más. Está bueno por eso. Porque vieron que yo les estuve recomendando Pomodoros de YouTube. Pero me desconcentraba. Está bueno porque vos acá te metes. Puedes configurar el método Pomodoro como vos quieras. O sea, podés poner los minutos que vos desees. Tenés la opción de recreo corto. Ya lo podés configurar de determinado tiempo. Y el recreo largo también. Y vos simplemente le das a Start o a Pause. Podés ir a más abajo. Y tenés una parte que se llama Fortuna. Te tiras frases. Te tiras frases re cute. Porque, no sé. Está lindo leer cosas motivacionales. Está muy bueno porque tenés todo en un solo lugar. No es solo Pomodoro e imágenes lindas, no. Tenés, para agregarte tasks. Tipo objetivos o logros que querés cumplir. Pues tenés calendario que lo podés sincronizar con el calendario de Google. Entonces te podés poner algún que otro recordatorio. O eventos. Y todo lo vas a tener en un solo lugar. Podés agregar sonidos tipo las ondas delta. Todo eso que supuestamente son para la concentración. También podés agregar sonidos de lluvia. Encontré una opción que no había buscado. Que no había encontrado nunca. Breath. No me las contés. Estoy literalmente haciendo un ejercicio de respiración. No saben chicas lo ansiosa que estuve últimamente. Y recién lo descubro. Me encanta. Como que tenés muchas cositas ahí para investigar. Yo todavía estoy tratando de descubrirla bien. Eso es todo. Ese fue el rejunte de aplicaciones y programas en esta época de estudio para ser mejor estudiante. Que ya hablamos al respecto. Son cosas que la verdad que siento que son útiles conocerlas. Uno a veces yo siento que en mi caso personal el estudio se vuelve muy solitario en mi caso. También por la carrera psicología que es mucho leer. Es mucho muy cómodo. Tenés que concentrarte. Por ahí no sirve juntarte con gente porque te distraes y tenés que decir cosas en voz alta. Y como que uno por ahí no pide ayuda ¿no? Como que uno cree que se puede arreglar solo. Yo literalmente hasta hace poco empecé a implementar un montón de herramientas y recursos. Que antes no. Y la verdad que siento que me hubiera aligerado muchas cosas antes si me proponía buscar como este apoyo. Por más de que no sea una persona y sean aplicaciones. Está buenísimo. Porque uno por ahí tiene como la certeza de que ay no yo no necesito nada. Yo soy autosuficiente. No. No. Eso pensaba por ejemplo del método Pomodoro. Hasta que me di cuenta que ya no había forma de pilotear el tema de que no me concentraba. Que agarraba el celular. Y tuve que apoyarme en algo más que fue el método Pomodoro. Y de ahí empecé a buscar, a investigar cosas, a encontrar cosas todavía que me sirven aún más. Como el Life at EO. Espero que en una de esas a lo de esto les sirva. Son como distintas aplicaciones que la verdad que cumplen bastantes funciones surtidas, variaditas. Así que yo creo que va a haber alguien que alguna en particular le venga bien. Porfa, porfa, denle una oportunidad a UPF. En serio, o sea, es buenísimo. Es buenísimo. Yo creo que literalmente toda la cursada voy a tener esa aplicación abierta y la voy a usar un montón. Si están en época de exámenes, les deseo todo lo mejor. Realmente, no solo éxitos, sino que sean capaces de respetarse a ustedes mismas. De ser pacientes con ustedes mismas. De ser amables con ustedes mismas. No se torturen. No se castiguen. La facultad no es la vida. No es la vida. No quiero que olvides eso. ¿Ok? No tenés que demostrar tu valor a nadie. Mucho menos con un número. Así que nada, amigas. Las leo en los comentarios si quieren también recomendar alguna aplicación que ustedes gusten y que nos venga bien a cualquiera de nosotras. Porque las pretty girls don't keep. O sea, las chicas lindas no guardamos secreto, no guardamos nada. Nosotras compartimos para otras chicas lindas. Eso fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Las dejo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!